Así es, importantísimo, como tú bien dices, a nivel nacional este concurso se ha gestado como uno de los más importantes a nivel nacional, así que es un gran referente, haciendo de Cajamarca un referente cultural a nivel nacional. Para nosotros esto es un gran orgullo, pero también es una gran responsabilidad porque es parte de cómo consolidamos la organización de este concurso y parte de esto es lo que hemos visto el día de hoy. Hemos hecho el lanzamiento del concurso de pintura, el afiche oficial, pero además estamos lanzando por primera vez el concurso de fotografía, que es parte también de la organización. Por otro lado también hemos presentado la página web que va a permitir a los participantes tener toda la información precisa, las bases, los premios, los horarios y para poder absorber cualquier duda en un solo sitio web, donde incluso desde Tagna, desde Arequipa, van a poder hacer la inscripción. Por otro lado también hemos presentado un aplicativo móvil que va a permitir también brindarles facilidades durante el concurso. Es decir, hay muchas acciones que estamos tomando este año como organización para poder mejorar nuestra calidad organizativa, para brindarles las facilidades a los pintores y hacer de este concurso cada vez más grande, cada vez más importante. Nosotros calculamos que un total de participantes poder llegar a 500 participantes este año y estoy absolutamente segura de que lo vamos a lograr. Creemos también el apoyo importante del Ministerio de Cultura y de PROM Perú para poder hacer la difusión. Este año ellos van a ser nuestros grandes aliados para poder llevar este concurso y la difusión a nivel nacional. Bueno, básicamente el manejo de redes sociales, ellos cuentan con unas redes sociales de importante alcance a nivel nacional e internacional, así que es muy importante el apoyo que ellos nos están dando. De hecho, ellos también van a trabajar una estrategia a nivel de sus propias instituciones para ver cómo nos ayudan en la difusión. La inscripción arranca desde el día de hoy, que justamente hemos hecho el lanzamiento de la página, en la página web que es pintura.regioncajamarca.co.pe, los participantes se pueden inscribir. Hay una modalidad que este año hemos previsto de que sea muy segura la inscripción, muy ordenada y muy clara, muy también accesible al usuario. Así que todas las bases, la información y la inscripción en la página web.